Camino de Revolución Hasta desde el fondo del mar salen ya los gritos Venezuela volvió a ganar Ganó el pueblo, ganó la revolución, ganó Chávez Primer golpe de Chávez, derecha, izquierda, pum No, 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 arrasador Desde hace dos décadas, Chávez es el pueblo La batalla electoral comenzó con fiesta La Venezuela revolucionaria acompañó al comandante En el mapa se escuchó la voz de la marea roja Viva Venezuela, viva la gente bella La gente del pueblo, mi gente Hoy comienza el ataque En Maracay se engendró la revolución bolivariana El triunfo del presidente es contundente Y que la victoria es irreversible La gente se levanta La gente se levanta ¡Conservemos la independencia! ¡Nos estamos jugando la independencia nacional! ¡Somos libres! ¡Somos independientes! ¡Ya aquí no mandan ningún imperio! ¡Chávez corazón del pueblo! ¡Y pueblo corazón de Chávez! ¡Con Chávez corazón! ¡Un pueblo unido! ¡Queda el ejemplo! ¡Ya juntos somos más! ¡Con Chávez corazón! ¡Con Chávez! ¡Con Chávez! ¡Viva el comandante! ¡Y es que somos mayoría! ¡Conle somos alegría! Tú también eres Chávez, mujer venezolana, tú también eres Chávez, joven venezolano, tú también eres Chávez, niño venezolano, Chávez no soy yo, Chávez es un pueblo indigno, invencible. El candidato, Hugo Rafael Chávez Fría, con el 54.42% de los votos, 7.444.082 votos. Yo solo soy un soldado, un soldado, una vida y una circunstancia que aquí me trajeron. No, no es porque ganó Chávez las elecciones que habrá patria, es porque una buena mayoría, clara mayoría de venezolanas y venezolanos votaron por la patria, votaron por el futuro, seguirá habiendo patria en Venezuela. Un solo corazón Venezuela Un solo corazón Venezuela Caminos de revolución Bienvenido el pueblo de Portuguesa y el pueblo de Venezuela a su programa número 404, hoy domingo 9 de octubre de 2016, recordando al gigante, recordando al comandante eterno de la revolución bolivariana, el comandante Hugo Chávez, en aquella gran campaña y aquella gran victoria, la batalla perfecta y la victoria perfecta. Ganó la patria, ganó la patria y tenemos patria, hoy estamos siguiendo tu legado comandante, siguiendo el legado del comandante eterno, asumiendo las responsabilidades, asumiendo en los escenarios difíciles de nuevos escenarios, de nuevas dificultades, nosotros estamos aquí presentes, haciendo el trabajo que nos encomendaste, haciendo el trabajo siguiendo tu legado y siguiendo el legado del plan de la patria. Acá el 7 de octubre, una gran marea roja, más de 8 millones de votos, más de 8 millones de votos, le dijo al comandante Chávez y le dijo al mundo, nosotros seguiremos construyendo la revolución bolivariana y haremos en Venezuela el socialismo del siglo XXI, el socialismo bolivariano. Nosotros seguimos avanzando en ese 7 de octubre, una campaña extraordinaria, ahí pudimos ver imágenes de los días anteriores, antes del cierre, aquel cierre extraordinario del 4 de octubre, en Caracas, bajo la lluvia, bajo las bendiciones de la lluvia, allí el comandante eterno, con las dificultades que ya para el momento tenía, no fue diferente en otras épocas. Siempre las campañas del presidente Chávez estuvieron enmarcadas con el amor profundo a su pueblo, con el amor y la pasión que su pueblo le entregó. Era Chávez corazón de su pueblo y el pueblo en el corazón de Chávez. Así siempre fue y el 7 de octubre esa gran victoria perfecta. Hoy celebramos esa victoria porque seguimos en victoria, seguimos trabajando para seguir batallando, seguir en unidad, seguir en la lucha, seguir en esa batalla, en esa victoria permanente. También estuvimos esta misma semana, el 6 de octubre, evaluando y reflexionando sobre aquella tragedia, aquella tragedia que costó la vida de más de 73 personas, aquel atentado terrorista contra cubana de aviación. Allí los terroristas guardados y protegidos por el gobierno de los Estados Unidos, porque esa es su metodología, su metodología es el terror. Y el 8 de octubre, ayer, ese día donde también el imperialismo actuó de manera perversa para capturar a nuestro médico revolucionario argentino, quien contribuyó de manera decisiva en la revolución cubana, Ernesto Che Guevara. Capturado por el ejército boliviano y llevado en la clandestinidad a su fusilamiento. Se lo asesinaron sin juicio, sin absolutamente nada. Lo asesinaron y allí detrás de ellos, bueno, la marca del imperio norteamericano. Gracias al Che Guevara, hoy se conmemora el día del guerrillero, del combatiente guerrillero. Y además de eso, el día del médico integral comunitario. Se gradúan en Venezuela 5.000 médicos nuevos integrales comunitarios. Y aquí en portuguesa, 234 médicos. Qué hermosa, qué hermosa revolución, qué hermosa revolución, haciendo fuerza para cambiar y transformar un sistema en decadencia, un modelo en decadencia, como es el modelo capitalista, transformarlo en un modelo que pueda realmente dar vida. Un modelo que nos permita vivir sin ese terrorismo y sin esas guerras que continuamente vienen incentivando los poderes transnacionales, los poderes imperiales. Hemos vivido el siglo XX lleno de invasiones, lleno de terror, lleno de grandes guerras, dos grandes guerras mundiales inclusive. Aquí hemos visto también como procesos de la paz, como el que se está llevando en Colombia, bueno, seguimos también gracias a esos poderes transnacionales, gracias a la desinformación, gracias a esas campañas mediáticas, la propuesta del no logró la victoria, pero no logró realmente que el proceso de paz se detuviera. Vamos a seguir con el proceso de paz. Fíjense ustedes estas gráficas que están acá. Vean, de 47 millones de habitantes, 47 millones de habitantes que tiene Colombia, más de 7 millones 900 mil han sido víctimas del conflicto. Más de 6 millones 900 mil desplazados durante la guerra. Y fíjense esta gráfica tan importante. Vean cómo para los años 2000, 2001, 2002 y 2003, la mayor cantidad de víctimas del conflicto. Solamente en un año, en el 2002, gracias al Plan Colombia, llevado por el narcotraficante número 82, Uribe, Uribe Vélez, miren, 831 mil 339 víctimas. Es decir, vean la cantidad de víctimas producto del conflicto, de la guerra. Aquí también podemos ver un mapa, cómo las zonas afectadas por la guerra, principalmente votaron por el sí. Y las zonas que solamente ven la guerra por televisión, y que les parece una distracción, bueno, votaron por el no. Aquí está, 37% de participación. Solamente 13 millones de votantes de 34 mil 899 que estaban habilitados para votar. Es decir, más del 60% de abstención. Es decir, aquí nosotros vemos cómo continúan en muchas partes del mundo avivando, avivando la guerra. Y aquí desde Venezuela, el apátrida mayor, Nido de Paloma, Ramos Alup, líder de la oposición. Un líder perverso, un dinosaurio del pasado convertido ahora en el líder de la oposición venezolana, y temporalmente presidente de la Asamblea Nacional. Saca por allí artículos diciendo, bueno, apoyando la guerra, apoyando la guerra y apoyando la violencia. Vean estas cifras. Eso es lo que se quiere, Ramos Alup, para Venezuela. Eso es lo que ustedes quieren, lo que están buscando a través de la intervención, a través del engaño que le tienen a su pueblo, a través del engaño que le tienen, llamando a la calle a hechos de violencia, llamando a la calle para que exista revocatorio. El revocatorio no hay, porque ustedes no lo hicieron a tiempo. Y además de eso, construyeron fraude. Más de 11 mil personas fallecidas vieron a votar. ¿Cómo se puede hacer un referéndum revocatorio basado en un fraude? ¿Cómo se puede hacer un referéndum revocatorio basado en los tiempos cuando ustedes así lo determinen? Como si fuera capricho, como si fuera una obligación. Es una opción que tiene el pueblo venezolano que se tiene que hacer en paz. Y esas opciones están establecidas en esto, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y si los tiempos que fueron determinantes en el 2004, y por eso, por la cantidad de irregularidades, por la cantidad de firmas planas, por la cantidad de irregularidades cometidas en el momento, el Consejo Nacional Electoral elaboró un reglamento en el año 2007. Y ese año 2007 creó los tiempos necesarios para que se diera el referéndum revocatorio. Si hay referéndum revocatorio, que lo dudo, será para marzo del año que viene. Primero, tienen que pasar por otro paso importante, que es recoger el 20% de la firma. Y aquí en Portuguesa, aquí en este pueblo chavista, en este pueblo de patriotas, en este pueblo llanero, de mujeres y hombres valientes, seguiremos rodilla en tierra para mantener el legado del comandante Hugo Chávez. No pasarán con sus acciones violentas. No vendrán aquí nuevamente a construir un escenario de violencia basado en ese plan como en el 2014. Plan de la salida que dejó 43 muertos y más de 900 heridos. Muchos de ellos de nuestra querida Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Quienes dejaron a su familia y muchos de ellos ahora tienen alguna discapacidad producto de esa violencia planificada y financiada principalmente desde el gobierno de los Estados Unidos. Nuevas amenazas ciernen sobre la patria. Nosotros vamos a seguir avanzando, apoyando la paz, no solo en Colombia, que es nuestro vecino y cualquier hecho que suceda de violencia en ese país, nos afecta particularmente al pueblo venezolano, sino también a este pueblo venezolano, al pueblo de esta patria, que así como el 7 de octubre votó por la paz y votó por la patria, hoy en día está reunido acá con los CLAP reunidos en asamblea para la producción, en asamblea para impulsar los 15 motores de la agenda económica bolivariana, para impulsar toda la agenda de protección a nuestro pueblo, para seguir avanzando en cambiar el modelo rentista petrolero por un modelo económico diversificado. En eso estamos trabajando, en eso estamos haciendo todos nuestros esfuerzos, para lograr la paz. En octubre y en septiembre ha ganado la paz y nosotros seguiremos construyendo paz en Venezuela. Nosotros seguiremos apoyando a nuestro pueblo, siguiendo el juramento y el legado del comandante Hugo Chávez. Tenemos patria, tenemos patria a quien hacerle el sacrificio. Tenemos un pueblo, un pueblo organizado, un pueblo movilizado para seguir batallando en esta lucha por la paz, en esta lucha por la justicia social, en esta paz suprema, que es lo que nosotros estamos buscando en esta patria. Caminos de revolución. Militares en el Plan Nacional de Seguridad y Paz, por si acaso se reinicia la guerra en Colombia. Todas las medidas para garantizar la paz de nuestras fronteras hacia acá. Porque parece que se va a imponer otra vez el tableteo de las ametralladoras, a pesar del compromiso internacional que hizo el gobierno de Colombia ante la ONU y ante el sistema de pactos internacionales. Sería muy doloroso que por el empate electoral y la campaña de guerra en Colombia, otra vez empiece una nueva guerra, 50 años más. Rechazamos los llamados a la guerra. Y le pedimos al gobierno del presidente Santos, como garantes internacionales que somos y firmantes del acuerdo de paz, que se mantenga el cese al fuego de manera indefinida en Colombia también. Lo pedimos a nombre de todos los pueblos que queremos paz. Nos atrevemos a exigirlo como firmantes del acuerdo de paz. No más guerra, no más enfrentamiento, no más muerte. Ya basta, ya. Camino de Revolución Camino de Revolución ¡Pedro! 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 el marco de la celebración de los 11 años del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en este acto tan hermoso. Con decoración, medalla, servicios distinguidos del Ministerio del Poder Popular para la Defensa en su única clase, al ciudadano Ángel Torres, productor agropecuario. El ciudadano Ángel Torres, productor agropecuario. Recibiendo esta condecoración, medalla, servicio distinguido del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, por su compromiso, entrega y dedicación a la producción nacional. Reinaldo Castañeda, 100% con la misión Mercal, Pedeval, gracias al Ministro Torres, aquí al Reinaldo y a lo que nos dejó nuestro comandante es Wilma Redial, la Red de Distribución de Alimentos, todos unidos como un solo pueblo. Los CLAS haciendo el trabajo, mi presidente, buscando la comida en todas las empresas socialistas, llevándole la harina casa a casa a cada familia. pobre, humilde, mediana y también de los que nos echan bastante vaina, que también comen, pero nos echan. Pero nosotros somos buenos de corazón, porque eso nos enseñó nuestro comandante Chávez y eso nos está enseñando usted. Y hoy más que nunca le digo, tiene un pueblo de soldados, campesinos y campesinas, que nunca lo dejaremos solo. Siempre estaremos dando todo por el todo. En estos momentos estamos cosechando maíz, blanco y amarillo en todo el Estado portuguesa. Más de 2.000 litros de leche en los rescates, gracias a Wilma y al INTI, que ha hecho un trabajo grande y enorme con todos los rescates. Lina Rona, Liprimera, La Yaguara, La Joya, con siembras de quinchoncho, donde ellos, la oposición, dice que los rescates fracasaron. Ahí hay un pueblo que está ahí, que ellos no quieren mirar porque no ven al pobre, no ven al desvalido, al que sufrió y fue esclavo de ellos por 40 años. Que aquí, la humildad y el corazón de todos los venezolanos y venezolanas que nos despertamos, como dijo Chávez, más nunca nos vamos a dormir. Porque hay un pueblo bien parado y un pueblo que va a seguir dando la lucha. aquí tiene camaradas, compañeros, campesinos y campesinas, para rato, para lo que salga. Es la voz de nuestros productores agropecuarios, ahí está la voz del pueblo, en esta unión cívico-militar. entrega de títulos de propiedad de tierras en el marco del plan Cayapa Inti 2016. Es importante señalar que se han entregado más de 17.000 títulos de tierra a los campesinos y campesinas en el mes y medio. Esa tierra sea de quien la trabaja y sea base de esta batalla de independencia. Tierras y hombres libres, dijo Zamora. Bueno, llegó la hora, pues. Entrega del pronto pago de las cosechas a los productores y agropecuarios. Vamos a proceder con el sol aquí de frente a nosotros a entregar estos créditos productivos pronto pago. Masencia, tenemos que construir el futuro juntos y tenemos que ir consolidando el presente, defendiendo lo conquistado y preparándonos para que el futuro sea mejor, como dices tú, Masencia. Nosotros somos el futuro. Aquí tienes Masencia, que Dios te bendiga, a ti y a todas las trabajadoras. Damos la palabra al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Un gran abrazo nuevamente a todo el pueblo del llano venezolano, al Estado portuguesa. Hemos venido a celebrar los 11 años de la fundación del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entonces, hemos venido aquí, además, en segundo término, por las razones de la batalla que estamos dando. Aquí, en la tierra venezolana, es que se va a definir si somos esclavos otra vez, mango, o no. Aquí es que se va a definir si Venezuela se arrodilla al imperialismo norteamericano o seguimos siendo una patria de pie independiente, digna. Aquí se define. Aquí se va a definir si en Venezuela se reimpone un régimen capitalista excluyente o seguimos construyendo el socialismo humanista, cristiano, bolivariano, chavista, incluyente, amoroso, que protege, que ama, que acompaña al pueblo en su vida, en sus luchas, en sus dolores, en sus esperanzas. Aquí es que se va a decidir. Por eso hemos venido a celebrar estos 11 años. Compañero, gobernador, almirante de la patria, Reinaldo Castañeda, compañero, ministro de Agricultura y Tierra, el buchón, buchón, ministro de Alimentación. Por eso hemos venido a decir en este centro, en este epicentro del esfuerzo nacional, estamos comprometidos a que nuestra patria en los meses y años por venir, 2017, 2018, 2020, 2026, en esta década virtuosa, 2016, 2026, a 200 años de la década virtuosa que vio nacer a Colombia al Congreso de Panamá y vio las glorias del Ejército Libertador, a decirles a ustedes, hombres y mujeres del pueblo, estamos decididos a vencer y Venezuela será una potencia agrícola y produciremos todo el alimento que nuestra patria necesita mes por mes, año por año. Es la batalla de la independencia de este siglo. y cada vez que ustedes estén sembrando, preparando la tierra para la siembra, ahora el ciclo norte-verano comienza de octubre y ya estamos acopiando todos los recursos, pero el mayor recurso para producir es uno mismo su esfuerzo, su decisión, su sabiduría, la capacidad para resolver problemas, no está esperando un punto de cuenta para ver si sembramos maíz, ¿verdad? para ver si ordeñamos la vaca, ¿no? Claro que cuenten ustedes como lo vamos a ver ahora con todo el respaldo financiero, tecnológico, de asesoría, político, institucional, del gobierno revolucionario, a los productores del campo venezolano, a los campesinos y a las campesinas, pero yo pido un gran espíritu renovador, creativo, creador, para ir hacia un ciclo de siembra norte-verano de mayor escala, de mayor capacidad. Yo para enfrentar la guerra económica he creado tres instrumentos este año. El primero de todo, la agenda económica bolivariana, los 15 motores, el plan de la patria, 15 motores, entonces, de la agenda económica bolivariana y de atenderla todos los días, yo creé la gran misión abastecimiento soberano para que la organización, la disciplina, la fuerza militar, dentro del concepto de guerra no convencional y el nuevo concepto de defensa, asumiera el frente económico como un frente fundamental de estabilidad social, política, militar y de paz para Venezuela. y el tercer instrumento ¿cuál es? El pueblo luchando, produciendo, amando y triunfando la creación exitosa y el despliegue y expansión de los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP, que vivan los CLAP, todo el poder para los CLAP, 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 y punto. Con las decisiones que he tomado de incorporar parte del encaje legal del país al sistema de créditos agrícolas, estamos aumentando un 41% la cartera agrícola de este año. Nahuara. Este año se sembraron 810 mil hectáreas de cereales en el ciclo invierno, lo que representa un 95% de la meta que nos propusimos y es a su vez un 19% más de la siembra del año pasado en medio de la guerra económica. Las metas tienen que ser más ambiciosas, mucho más. La cosecha hasta el mes de septiembre del año 2016, hoy por hoy, es 173% superior a la que tuvimos en el año 2015. Quiere decir que el motor agroalimentario pegó. Tenemos un repunte de la producción de pollo desde mayo a septiembre con un incremento de 47%. 47% que estamos a un 89% de la meta propuesta y falta muchas por hacer. Igualmente, se ha logrado reducir la importación de ganado en un 95% entre los años 2014, 15, 16 y se ha incrementado la producción en 19%. en el plan carne podemos mucho más. Ya vamos a anunciar cosas que tenemos a puntico de caramelo ahí. ¿Y por qué todo esto? Porque nos estamos planteando en serio dejar el modelo rentista petrolero atrás y producir todo lo que comemos, todo lo que nos ponemos. igualmente anuncio que he instruido la gran misión de abastecimiento soberano para una revisión y ajuste inmediato de la normativa Covenin 1935-1987 que castiga los rendimientos del productor para un estímulo inmediato a la producción y le pido al ministro de Agricultura que inmediatamente explique la aplicación de las nuevas normas. En segundo lugar le he dado instrucciones precisas para con los criterios de justicia equidad igualdad respeto al pueblo y protección del pueblo proceder a hacer los ajustes necesarios a los precios a los productores en función de mejorar y optimizar la cosecha actual y la cosecha norte-verano ya anunciará los nuevos precios el ministro igualmente he aprobado recursos a través de Fonden y del fondo chino para la compra inmediata de los repuestos de la maquinaria para el ciclo de cosecha tres anuncios necesarios de este acto muy hermoso del pueblo y solo la fuerza del pueblo salvará la patria así ha sido y así será 43 meses después comandante Chávez aquí vamos de pie en unidad lucha batalla y victoria que viva la fuerza armada nacional bolivariana que viva el pueblo de Venezuela hasta la victoria siempre caminos de revolución caminos de revolución estamos muy contentos de recibir en el día de hoy a nuestra compañera militante del partido socialista unido de Venezuela nuestra compañera Jacqueline Jacqueline Faria un fuerte aplauso a nuestra mujer guerrera batalladora batalladora guerrera patriota de nuestra fuerza y a nuestro vicepresidente territorial a nuestro camarada y amigo nuestro camarada Julio León Heredia gobernador de Caracuy y vicepresidente territorial del partido socialista unido de Venezuela para los estados gogenes y portuguesas bienvenidos todos compañeros a este hermoso acto de juramentación bienvenidos todos los municipios bienvenidos todos los equipos del partido del partido más grande de América por su gente por su pueblo bienvenido el partido socialista unido de Venezuela hasta la victoria siempre camarada orgullosa estoy de compartir esta hermosa tarde portuguesenia con la portuguesa indicta Chava Leves esto realmente camarada es un orgullo y es un compromiso esta tarde venir a tomar un juramento junto a su vicepresidente territorial Julio León Heredia venir a tomar el juramento de la portuguesa indicta venir a escuchar su compromiso con la patria que lo han demostrado en todas y cada una de las elecciones que ha habido en esta revolución bolivariana ya llevamos más de 20 elecciones y portuguesa ¿qué ha dicho? portuguesa indicta se trata de eso camarada de seguir siendo ejemplo se trata de que estos 14 municipios 12 de ellos en manos de los camaradas alcaldesas y alcaldes de la revolución bolivariana nuestra gobernación en manos del camarada gobernador revolucionario sigan defendiendo los logros alcanzados en revolución y sigamos avanzando en la ruta que nos diseñó nuestro comandante eterno que esa ruta es la de que dejó marcada a Bolívar la ruta de la máxima felicidad posible esa ruta no es fácil no es fácil porque la máxima felicidad posible que soñó Bolívar y que ejecutó Chávez es para las mayorías la máxima felicidad posible que soñó la derecha maltrecha es para las minorías es todo para pocos esa es fácil la difícil es todo para todas y todos sin exclusión quieren volver camaradas quieren volver por su ruta la ruta del despojo la ruta de la limosna la ruta de lo que me sobra de lo que no me sirve va para el pueblo ellos quieren volver y nos han atacado por donde más nos duele por la alimentación por los todos los productos de uso diario especialmente para la mujer nos han atacado tratando de destruir nuestra moral y han podido ¿sí o no? y van a poder ¿sí o no? no podrán no pasarán no volverán no podrán con un partido que se hable con su pueblo un partido que se comunique con el pueblo un partido que canalice las fuerzas del pueblo un partido que oiga y organice organice a su pueblo y un partido que sepa decir estamos en las más duras estamos en las más difíciles pero solo unidos solo unidas podemos seguir avanzando hacia el sueño hacia el legado hacia la muestra de 17 años de revolución muy buenas tardes camaradas un saludo solidario y revolucionario para esta tierra chavista uno se siente profundamente honrado orgulloso de estar acá presente siempre nosotros hacemos un balance de cual ha sido los resultados de las distintas batallas electorales que hemos tenido siempre hacemos referencia a la dirección nacional que en Venezuela de 20 eventos electorales hemos logrado la victoria en 18 de ellos pero este pueblo que está acá es tan comprometido tan bolivariano tan socialista tan revolucionario y tan radicalmente chavista que ha ganado las 20 elecciones que se han dado que viva el monumento revolucionario quiero expresar mi especial saludo a las bases del glorioso Partido Socialista Unido de Venezuela que orgullo sentimos nosotros de pertenecer al partido del comandante eterno Hugo Chávez ya solamente decir que somos parte del Partido Socialista Unido de Venezuela tiene que ser un gran motivo para que todos los días salgamos a defender esta revolución a defender el legado que nos dejó el comandante Hugo Chávez nosotros que tenemos responsabilidad de dirección podemos decir que somos la vanguardia de la vanguardia tenemos que entender la responsabilidad que tenemos hoy en día no es cualquiera no se trata que vengamos acá seamos parte de una dirección municipal parroquial y listo no, todo lo contrario entendamos toda la tarea que tenemos por delante para que el pueblo pueda entender que estamos ante una coyuntura y el problema fundamental es el modelo que estamos en una etapa de transición como terminar de enterrar al modelo rentista y pasar a un modelo productivo acompañando a nuestro presidente Nicolás Maduro con la agenda económica bolivariana ahí está la tarea ahí tenemos que lograr que la vanguardia cumpla su responsabilidad no solamente es ir a buscar el voto en la medida que nosotros organicemos en la medida que nosotros sembremos conciencia lo demás viene por añadir lo demás se da su liga y eso tiene que ser la gran tarea que asuma esta vanguardia cualquier pueblo en el mundo si no tuviera conciencia a lo mejor se hubiese volcado a la calle pero gracias a Dios uno dice cuando ve todo ese escenario de los seis meses de resistencia y que estamos pasando ahora en una etapa de esperanza y de ofensiva uno dice definitivamente Hugo Chávez está sembrado en el pueblo se quedó en la conciencia del pueblo vamos entonces compatriotas a hacer la juramentación les pido a todos que los pongamos de pie por favor juro por el Dios de mis padres juro por el Dios de mis padres que se escuche hasta allá en Guanarito para que salga el silbón juro por mi patria juro por mi patria juro por mi honor juro por mi honor juro por mi honor juro en presencia de esta asamblea juro en presencia de esta asamblea que no descansará en mi alma juro en presencia mis pensamientos mis pensamientos mis brazos hasta lograr que la revolución venezolana derrota definitivamente el imperio estadounidense derrota el capitalismo juro en presencia juro 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 que cumpliré que cumpliré y haré cumplir que haré cumplir los estatutos del Partido Socialista Unido de Venezuela juro 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 como miembro de la dirección municipal y parroquial juro como miembro de la dirección municipal y parroquial defender la revolución bolivariana pase lo que pase y cueste lo que cueste juro juro que el día de hoy asumo en cuerpo en alma y corazón ser anticapitalista ser anti-imperialista y ser profundamente socialista y finalmente juramos defender la patria si es necesario con la vida y hasta la muerte de la misma manera que lo hizo el comandante Hugo Chávez y juramos hoy acompañar rodilla en tierra a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro con Maduro por Chávez por la patria por la independencia por la revolución y por el socialismo y por el socialismo Chávez vive, vive independencia y patria socialista venceremos camaradas que viva Portuguesa que viva el partido socialista que viva Venezuela que viva Chávez que viva el presidente Nicolás Maduro que viva la patria que viva la revolución bolivariana que Dios bendiga a este pueblo por siempre camaradas y compatriotas Camino de revolución Camino de revolución vamos a activar el proyecto de las escuelas bolivarianas en todo el país vamos a poner en marcha varios centenares de escuelas bolivarianas ¿qué van a hacer las escuelas bolivarianas? hemos escogido ya escuelas pilotas escuelas que van a funcionar los dos turnos mañana y tarde vamos a dictar cursos especiales allí se va a convertir la escuela en un centro de acción social comunitaria donde se va a atender médicamente a los niños odontológicamente psicológicamente la orientación que siempre hace falta donde va a haber deporte como materia obligatoria y es un compromiso del gobierno buenas tardes Venezuela estamos desde el estado bolivariano de portuguesa en la organización El Nazareno en Guanare y aquí estamos para inaugurar una nueva escuela para el disfrute de los hijos del pueblo de Venezuela ¡enaurada! ¡listo! ¡viva la patria! ¡viva la patria! buenas tardes para hoy a todos ustedes gracias al compañero ministro 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 Rodolfo Pérez aquí está la comunidad educativa del municipio Guanare aquí en el estado portuguesa les puedo informar que hay más de 237 mil estudiantes que ya inician su año escolar de todos esos 10 millones de estudiantes un tercio de nuestra población se encuentran en las escuelas de aquí son 237 mil 1227 planteles de los cuales 1114 son públicos nosotros queremos también importante hemos cumplido con todo lo establecido en la contratación colectiva única y unitaria que usted llevó al frente de extraordinaria manera con los sindicatos a nivel nacional nosotros hemos hemos realizado con nuestros docentes estadales nuestros educadores también hemos asumido esa contratación colectiva y firmamos la octava contratación colectiva para la educación acá en portugués y hemos cumplido hasta el momento quiero informarle hemos cumplido con el 50% con todos los aumentos en salario y con el último 50% más los bonos de sexta ticket en 8 unidades tributarias fueron 70 millones invertidos en diferentes municipios y que bueno nos ha permitido ir avanzando en ese plan Cayapa para todas las instituciones si nos faltaría como siempre he pedido la solidaridad y parte de lo que nosotros hemos conversado con usted la incorporación de 581 suplentes a cargos de vacantes absolutas que tenemos que tenemos en el estado nosotros que quisiéramos es una solicitud que me han hecho la mayoría de los suplentes que han estado trabajando aquí tengo el punto de cuenta donde indica donde indica la cantidad de 581 suplentes que hemos pedido para que se incorporen al trabajo que han venido dando la batalla nosotros nos comprometemos a seguir avanzando en esos cambios en revolución y bueno si tenemos la voluntad y tenemos la fuerza y sé que el acompañamiento que usted nos ha dado y ese apoyo que usted siempre nos da con la colección bienes centenarias que hoy ya pasamos del 100 millones de libros y aquí en portuguesa se han recibido los bolsos estamos también elaborando los uniformes escolares tenemos estamos batallando con nuestras madres elaboradoras también que están acá en todos los colegios hemos garantizado en estos 1.127 centros educativos hemos garantizado y estamos comprometidos por mejorar el programa de alimentación escolar es decir un programa completo para seguir avanzando y estoy seguro que con el apoyo que usted nos pueda dar para seguir avanzando nosotros vamos a tener bueno una educación extraordinaria nuestros muchachos con alegría en clase y vamos a romper ese esas pretensiones que tiene la derecha en nuestro país de sembrar de miedo de sembrar terror nosotros lo que sembramos es alegría con estos niños sembramos paz y sembramos educación sembramos la patria amor a la patria amor a Bolívar amor a estos símbolos patrios que nos llevan a nosotros a seguir construyendo la paz todos los días así que bueno esas son nuestras nuestras solicitudes y son y crea usted que tienen portuguesa un personal aliado docente personal administrativo padres y representantes que siguen avanzando y que siguen con sus hijos construyendo la patria de Bolívar viva la patria viva Chávez que viva la revolución bolivariana y que viva la educación en nuestro país gracias bueno buenos días buenas tardes tengan todos y todas estoy muy contento de estar acá muchas gracias por recibirnos yo vengo del estado Barinas estamos recorriendo el país en este inicio de año escolar y estamos inaugurando escuelas todos los días en todo el país a pesar de las dificultades financieras que tenemos nosotros creemos y hemos venido trabajando por una educación pública gratuita es gratuita porque para nosotros la educación es obligatoria y si tiene que ser obligatoria tiene que ser gratuita frente a lo que nosotros estamos proponiendo que proponen estos delincuentes dirigentes de la oposición que proponen la privatización de la educación que proponen abrir escuelas proponen que haya programas de alimentación escolar no su propuesta histórica es la privatización de la educación compañeros y compañeras todos los que me están escuchando en el momento donde estaba el parril de petróleo más bajo Nicolás Maduro agarró más de 119 mil millones de bolívares para firmar la convención colectiva y darnos 50% de aumento y estaba previsto oiganme estaba previsto que ahorita en octubre viniese un 17% y cuánto dio Nicolás Maduro de aumento dio 17% no dio 17% no lo dio dio 50% de aumento oiganme compañeros y compañeras quien que sindicato yo soy de Sinafum yo soy de Sinafum yo soy de Sinafum bueno Sinafum yo soy de Sinafum no tuvo que hacer nada para que Nicolás Maduro diera ese aumento salarial ¿por qué compañeros de Sinafum? ¿por qué? porque cuando el gobierno es revolucionario el gobierno no está escondiéndole los derechos a la gente aquí no hubo que ir a ninguna huelga para que nos dieran el aumento que nos han dado porque si el 50 sobre el otro 50 eso supera con creces supera con creces el 100% pero además nos dieron el aumento del ticket de alimentación ahorita estamos cobrando el ticket de alimentación aumentado es cierto con la guerra económica todas esas cosas tenemos que seguir defendiéndonos porque con la guerra económica los adecos los copellanos los delincuentes de primera justicia de voluntad popular que lo que son son unos delincuentes que tendrían que estar presos haciéndonos guerra y nosotros con Nicolás a la cabeza defendiéndonos ¿verdad? y eso fue lo que hemos tenido en este año oíganme por favor lo que hemos tenido en este año con la contratación colectiva nacional y el gobernador y yo quiero reconocer al gobernador Castañeda pero reconocer el esfuerzo esta mañana estuvimos sentados en la residencia oficial y el gobernador nos presentó todo lo que se ha reconocido los maestros y aquí la gobernación reconoció la contratación colectiva igualita que la contratación colectiva nacional igualita yo venía con la expectativa de que teníamos que sentarnos a trabajar como reconocer los aumentos que dimos a nivel nacional y así como en Caracas en Miraflores hay un hombre del pueblo que no hay que estar mendigando las cosas sino que como es del pueblo gobierna para el pueblo aquí en portuguesa también tenemos un gobernador que es del pueblo y el gobernador me presentó la situación de 541 suplentes ¿cierto gobernador? 581 y yo me comuniqué con el presidente de la república esta mañana allá en la en la casa de gobierno y le dije presidente aquí en Guanare aquí en portuguesa tenemos la situación de 581 suplentes que son suplentes son trabajadores y trabajadoras y el presidente me dijo si son trabajadores entonces la orden que me dio fue que esos 581 entran mañana al ministerio de educación entran mañana al ministerio de educación estoy agradecido por por todos los que nos dieron nos arreglaron la escuela nos dieron salones nuevos nos dieron pupitres nuevos tenemos más amiguitos nuevos estamos agradecidos por los útiles escolares que nos dieron le agradezco a los que nos dieron le agradezco al presidente Chávez a Maduro que en el programa Maduro Moro estamos agradecidos por todo lo que nos diste y te estoy esperando para aquí para conocernos y quiero que seamos amigos primero y principal estoy muy orgulloso por lo que nos dio Nicolás Maduro es una ayuda para nosotros para tener un honor tener nuestra escuela como primera nosotros nunca pensábamos que la escuela nos la hayan unirado ¿verdad? sí, tengo canaima se la me la dieron cuando estaba en tercer grado tiene cuatro años conmigo la canaima la tengo buena todavía pareciera que no la fue utilizado Renando Castañera yo lo conozco cuando fue entregar las bases de misiones yo vivo al frente de las bases de misiones bueno Renando Castañera le quiero mandar que gracias por esta ayuda y Nicolás Maduro que siempre lo amo en mi corazón gracias te doy gracias de por esta escuela está bonita nos contamos con una matrícula de 146 estudiantes y hoy van a recibir las canaima todos los niños van a recibir canaima colección bicentenario y los bolsos escolares y los docentes también van a recibir canaima todo esto gracias a este gobierno revolucionario que a pesar de la guerra económica pues ha cumplido con lo ofrecido a la comunidad y a estos niños de verdad estamos contentos agradecidos porque nos dotaron de una cocina una cocina industrial enfriador nevera utensilios para la cocina cosas que no teníamos en esta escuela dotaron de mesasilla de uniformes escolares de bolsos escolares dotaron también de lo que son las pizarras archivos materiales para la oficina de administrativa pues verdaderamente pues le hago un llamado a todos los camaradas los compatriotas que se sientan de corazón comprometidos con este gobierno con esta revolución con nuestro país Venezuela de que sigamos luchando sigamos perseverando de la mano con nuestro gobierno apoyando a nuestro gobierno porque un pueblo organizado jamás un pueblo unido y organizado jamás será vencido y nosotros tenemos que darle el apoyo a nuestro gobierno al presidente Nicolás Maduro Moro que lo ha venido haciendo de muy buen corazón todo lo está haciendo bien en el día de hoy pues nos encontramos en la inauguración de la escuela Jesús de Nazaret una escuela en revolución gracias al gobierno revolucionario nombrado por el presidente Nicolás Maduro nosotros como cocineras de la patria pues agradecida por toda la dotación que dio FEDE por el ministerio de FEDE y a través de la coordinación regional de la corporación nacional de alimentación escolar llevarle la parte alimentaria a todos los niños ni adolescentes que vengan a la institución educativa como es la de Jesús de Nazaret como por parte de representantes a lo que es la comodidad que le da y el beneficio para aquellos representantes que tengan sus niños aquí en la institución educativa pues ellos deben de lo que es un almuerzo nutritivo sano porque acá en el estado como a nivel nacional trabajamos con las cuatro S que es sano seguro sabroso y soberano porque porque trabajamos más que todo con la producción que tenemos en el estado las cocineras y cocineros de la patria tenemos los conucos escolares a través de esos conucos escolares lo que de allí cosechamos es beneficiada del área de la cocina un agradecimiento al presidente Nicolás Maduro a la corporación nacional de alimentación escolar al ministro Rodolfo Pérez bienvenido al estado portuguesa portuguesa en pie de lucha y 100% revolucionario como lo hemos demostrado desde que llegó la revolución al país Camino de revolución de la provincia de la provincia social y el de la provincia hasta la provincia se hace el